Bueno Nicolás, escarpino, señoras y señores, aparte lo tuyo es multifacético, ¿te ven comerciales? Sí, sí, yo soy así. No es para cualquier cosa. ¿Por qué pensás que te nominaron? Ay, qué difícil, qué sé yo, no sé. La candidez de tu mirada me enloquece. Dime pequeño, ¿qué más puedo pedir? Es un personaje, es un conscripto un poco... Vamos. ¿Y por qué escena pensás en especial que te nominaron? ¿Te animás a hacerme a cámara alguna escena de Martín H? ¿Por qué? Porque yo cobro por estas cosas. ¿Quieres que me suicida en cámara? No, no. La escena del suicidio era... Entonces... Daniel Kosnieka. No, Nicolás Abeles, perdón. Ay, Nicolás Abeles. ¿Cómo de vuelta? ¿Nicolás Abeles? Nicolás Abeles. Decime que es tú el guión. Había una frase que decía... Mi personaje que decía, nunca piensas que te miento porque no sé mentir. A ver, no te creo nada. En la película te creo con toda caigo así y ahora me la está diciendo y no, no. Te la tengo que decir a vos entonces. El estímulo es una mujer bonita. Entonces así funciona. Ah, qué lindo. ¿Por qué pensás que le pusieron cóndor de plata a los premios? Y supongo que el cóndor es una ave autóctona, pero también es de rapiña. Y plata, porque también, Argentina, ¿no? También. No, pero no creo que esté tomada en ese, sino en el hecho de las alturas. Falta en el cielo, debe ser por eso, ¿no? Un águila guerrera. De las montañas, de las cimas, de las conquistas. Ay, qué fuertes que somos. ¿Por qué pensás que te nominaron? Es una escena muy impresionante que es sobre el final de la película. Que me gustó mucho. ¿Tenme la? No, ni en pedo. ¿Por qué? No, no, no. No, no. Dos frasesitas. No, es que no tengo que decir nada. Por eso me parece que es la mejor, porque no digo nada en esa escena. ¿Para qué programa estamos? Iván, es para Iván. Es para Iván, vení que es para Iván. Ivancito, te adoro. Iván, otra vez nosotras. ¿Cómo estás ahí en Telefe? Por favor, Iván. Te queremos. Estamos en casa. Te esperamos con la comida preparada, Iván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!